Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Esto pasó en China, esto pasó el 13 de octubre. Un hombre de 23 años llamado Chen Jia de Chen Zhou, Chen Zhou o Chen Gu, no sé, allá en China, parece que tiene una habilidad muy especial, algo así como el abuque de Ryu Street Fighter y esto fue filmado, hoy meten video en la televisión china y el 13 de octubre. Él la llama la mano de Shaolin San Shan Han, que es como la mano soleada de Shaolin, algo así. En el juego consiste que él golpea y de su mano sale un viento fuerte o algo así y bueno, y apaga 12 velas que están en una fila, creo que de 2 metros o algo por ahí. Así que te voy a dejar un link en la descripción para que hagas este Shaolin, a este muchacho que se cree Ryu de una u otra manera y hace como un abuque de la vida real, pero medio invisible. Inclusive hay personas que entraron a apagarlo, personas normales, comunes y corrientes, y no pudieron por este chico si pudo. Así que me despido, facebook, activa, like, favorita, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima. Chau. Abuque. Chau.